El 8 de marzo ha quedado marcado en la historia contemporánea de Guatemala hace un año exacto, hace 365 días justamente se dio este incendio en el hogar seguro Virgen de la Asunción. 41 niñas pierden la vida, 19 de ellas en esta habitación de al menos unos 42 metros cuadrados, 15 más se encontraban seriamente heridas, fueron trasladadas a centros asistenciales para ser atendidas de inmediato con quemaduras de tercer y cuarto grado. Hoy la historia no es muy diferente, ellas siguen tratando de superar esta situación que vivieron hace un año y tuvimos justamente la cobertura desde el primer instante cuando aún no se conocía lo que estaba sucediendo en el interior de este recinto. Preparamos para usted una cronología que ha recopilado los hechos graves que se vivieron en el hogar seguro Virgen de la Asunción y que han marcado, por supuesto, cada 8 de marzo en nuestro país. Veámoslo. El hogar seguro Virgen de la Asunción fue inaugurado en 2010 con el fin de resguardar por orden judicial a menores víctimas de la violencia intrafamiliar, institución cuyo nombre quedará grabado en la memoria no sólo de los familiares de las víctimas, sino de todos los guatemaltecos. El 8 de marzo de 2017, el país amanecía listo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Diversas organizaciones que velan por los derechos de este segmento de la población preparaban conferencias de prensa y diversas actividades para dar a conocer sus respectivos informes y conmemorar este día. Sin embargo, no contaban que cuando el reloj marcaba las 8 horas con 15 minutos, los familiares y periodistas en las afueras del hogar seguro, ubicado en San José Pinula, se percataban que columnas de humo emanaban del recinto. Nadie sabía qué pasaba. Quienes veían por medio de rendijas o bajo la puerta confirmaban que algo ocurría. Gente corría de un lugar a otro. Iban y venían dentro del inmueble, pero nadie decía nada. El antecedente reciente fue una trifulca que se inició a eso del mediodía del 7 de marzo. Muchos de los internos lograron fugarse del hogar saltando un muro. Algunos fueron detenidos por autoridades y otros retornaron voluntariamente. Ya en el hogar seguro, los jóvenes relataron a medios de comunicación los vejámenes que, según ellos, sufrían desde hacía mucho tiempo dentro de dicho recinto. Yo soy un interno del hogar seguro virgen de alucinación y la verdad que andamos vendados, andamos lastimados. Así que los policías vienen y agreden a las mujeres, somos menores de edad. Nos están disparando. Viera que hay motines, hay de todo ahí en este lugar. Así que necesitamos que ustedes pongan la mano en la conciencia y que nos ayuden a poder salir de esta onda porque realmente ya nos cansamos. Mire, por favor, así que... ¿Cómo han salido del hogar? ¿Nos podrías describir? Pues la verdad salimos por la puerta principal porque ahí nos dejaron salir y después nos dejaron salir corriendo y venían detrás todos los oficiales y ahí nos empezaron a golpear. En este lugar no nos tratan bien. En primer lugar, yo soy una de las que salió afectada, me lastimé y no me querían llevar a clínica. Cuando ya me vieron bien mal, entonces me llevaron. Yo creo que este lugar no está bien. ¿Por qué? Porque en este lugar habemos menores de edad y nos falta... O sea, vienen y nos tratan, nos pegan, o sea, nos disparan. Por el momento sabemos que mataron a un amigo de nosotros, ¿verdad? No sabemos hasta dónde será cierto, pero por el momento sí. La verdad, nosotros no somos delincuentes, ni estamos aquí por malos, estamos por problemas. Vienen y nos juzgan por lo que en verdad nos miran, pero no saben y no se ponen en nuestros zapatos. Por estas acciones fueron castigados, siendo encerrados en un salón reducido para el gran número de menores. En un pequeño salón fueron ingresadas 56 mujeres, ya que los 48 varones fueron llevados al auditorium. Hasta hoy se desconoce por qué nadie quitó el candado para permitirles salvar la vida, al ver que los colchones y otros enseres prendían en llamas dentro del pequeño salón. Había un mal presagio. La mañana del miércoles 8 de marzo se registró una de las tragedias más grandes en la historia reciente de nuestro país. En total, 41 niñas murieron carbonizadas y otras más quedaron marcadas para toda la vida. Nadie podía creer lo que ocurría. Los minutos pasaban y de repente, ambulancias empezaron a llegar al lugar. Nuestro compañero, el periodista José Martínez, estaba en ese recinto y describía paso a paso lo que ocurría. La niña, la niña, la niña. Saquen a las niñas de ahí, por favor. Saquen a las niñas, por favor, hombre, que no se quemen, por favor. Que no se quemen las niñas, que no se quemen las niñas. Ya hasta los primeros, las niñas se están quemando. En este momento, pues ya a esta hora de la mañana se ha vuelto tenso este ambiente y es que según se ha dado a conocer hace algunos momentos se ha producido un incendio. Ustedes pueden observar las imágenes. En estos momentos logramos captar, gracias al trabajo de mi compañero Miguel Bala, la desesperación acá afuera de los padres de familia. Ellos están en estos momentos... Ustedes pueden escuchar en estos momentos la solicitud de los padres de familia. ¿Qué es lo que se puede observar ahí adentro, señor? Se están quemando todos ahí adentro. Yo acabo de ver unas niñas que están quemadas. Que nos abren, que nos dejen entrar a verlas, por favor. Pero los familiares también sabían lo que pasaba dentro del hogar seguro y aunque lo denunciaron en reiteradas ocasiones, la orden de un juez pudo más que el clamor de sus madres y sobre todo el grito desesperado de las víctimas y los menores que lograron sobrevivir. Cuando yo vine a visitar a mi hija, yo la miré toda golpeada, pelona, sin pelos, más pelona que la nena. Cuando le dije, ¿qué te pasó, mija? Me violaron, mamá. Que hay un policía ahí. Estoy embarazada, mamá. Voy a tener dos gemelos. Allá me lo he cerrado en aquel puerto que está ahí. Ella se escapó de ahí, toda cortada. Si se sabe que es un hogar para darle protección a los niños, no es para golpearlos y darles mala vida porque mi uno de madre le pega a sus hijos. Aunque sea tortea con sal, le da uno. Pero aquí le daban comida con gustar a los hijos. Cuando les pegaban mucho a ellas y que ellas ya no querían estar aquí porque muchos les estaban pegando y que les estaban maltratando también mucho ahí dentro. En el análisis se debe incluir cómo y por qué nadie les abrió. ¿Por qué tenían todo para que se generara la tragedia? ¿Por qué tan malos tratos a estos menores que sufrieron violencia intrafamiliar y que el Estado no pudo cuidar? Y fue mucho daño que los hicieron. Ahí lo que los hacían eran pegarlos, los violaban, hasta los hacían. A mí me hicieron abortar a los 13 años. Ellos lo que hacían era poner las vacunas de vacas para que nosotros los torciéramos la boca. Así nosotros dejábamos de hacer rechinche para que lo único que exigíamos los otros era que los dejaran ver a nuestra familia, que los dejaran hablar y ellos nunca los dejaran ni siquiera que habláramos con nuestra mamá. Lo único que hacían era pegarlos, dejarnos aguantando hambre, violaciones. Eso es lo único que nos hacían para darles la fuga. Eso no lo hacían, solo pegándolos pasaban. ¿Quiénes hacían eso? Las mismas encargadas. Ellas mismas le hicieron a las lesbianas que los pegaran. Eso no lo pueden decir, va. Eso se callan, se tapan con la misma cobija. Hasta los mismos encargados, ¿qué es lo que los hacían? Los echaban, disculpe, los echaban su propio seman en la cara a los otros. ¿Para qué? Eso no lo dicen. Cuando llegaban a visitar ni dejaban ni que siquiera... Por eso los quitan donde nuestros padres. ¿Para qué? Porque dicen que lo dan buena protección, dice el juez. Mentiras. Las menores que sobrevivieron fueron trasladadas a los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios. Algunas tuvieron que ser llevadas a Houston, Texas para recibir atención especializada. Luego de la tragedia, ocho personas fueron capturadas, señaladas de ser responsables directos o indirectos de la tragedia. El proceso aún se encuentra abierto. Pero más que una sentencia condenatoria, el pueblo de Guatemala espera justicia. Justicia para esas 41 niñas que merecían una vida, que merecían soñar, merecían la atención de sus padres, de sus amigos, de sus hermanos, del Estado. Merecían atención de todos y no la tuvieron. Al igual que muchos niños y niñas que hoy están en iguales o peores condiciones y siguen sin ser escuchados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!